Música Sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Y si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más se la hará Como la flor formando amor Me diste tú y se marchitó Me marchó y no sé perder Pero ay, cómo me duele Pero ay, cómo me duele Me fui pa'l baile y me emborraché Miré a una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella La quería comer De mí mi falda usaba un top Y una tanguita que se le dio Esa colita, esa colita que me enloqueció Así mi amor Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Oh, ¿de qué soy? Yo no sé quién pierde más Aquí en esta despedida Mi camino es de su vida Pero el tuyo es hacia atrás Se ve a alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas Te mandó Yo no te voy a detener Eso es un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no está Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir En soledad Yo quiero que me toquen la cubita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Me voy a ir moviendo a los pies De los pies de los pies de los pies de los vestidos Quiero que me toquen la cubita Quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Me voy a ir moviendo a los pies Cuando la toco suena Primero es de nacer Cuando tu boca no está No puede ser Cuando la sabes buena Dijías que va a amanecer Si tus ojos me miran vuelvo a nacer Yo quiero que me toquen la cubita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Me voy a ir moviendo a los pies de los pies de los vestidos Yo quiero que me toquen la cubita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Me voy a ir moviendo a los pies Hoy te veo arreglada Hoy ya no quebra nada Y el amor cada día se parece más a ti Tu tirada me hipnotiza Recuerdo tu sonrisa Si mami no el amor se parece más a ti La miro a los ojos Se reflejan en ti Hoy beso su boca Y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama Ella que me ama Encima su amor Se parece más a ti La miro a los ojos Se reflejan en ti Hoy beso su boca Y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama Ella que me ama Encima su amor Se parece más a ti Este tema Adaptado a nuestro estilo Se lo queremos dedicar Al solo A Perruchy Y a toda la gente del Perú De parte de los Charros Amor es un conleto Que daña muy pocos En cielo caen estrellas Sin oír deseos Deshojar una rosa Ya es cosa de contos Aquí no interesan ya los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un merezo Un amor como el nuestro Sale a caminar Una noche hermosa Pero de repente Se quedó sin luz la ciudad En ese momento Se iluminó todo Y la gente empezó a derrilar En lo que será En lo que será Les quiero contar Que yo estoy hablando De una nueva luna Que en el cielo brilla No está Pero si ya saben De lo que les hablo Ahora todos van a cantar Vamos a cantar Todos cantar Vamos a cantar Todos juntos Ahora a ver Iluminará 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 La nueva Iluminará 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 Yo no sé si tú no sé si yo Seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer Vamos a sentir la misma sed Para qué pensar y suponer No preguntes cosas que no sé Yo no sé si tú no sé Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si queremos amarnos Comer听lo Yo no sé siindung mañana Yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé mañana Tien va a estar aquí Tien, dos, tres Y tú, tres, 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 tres Sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor Y si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más me la dará Como la flor, formando amor, me diste tú y se marchitó, me marchó y yo sé perder Pero ay, cómo me duele, pero ay, cómo me duele Me fui pa'l baile y me emboraché, mire a una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella la quería comer De mi mi falda usaba un topo y una tanguita que se le vio Esa colita, esa colita que me enloqueció Yo me enamoré de esa chica, me enamoré Yo me enamoré de esa chica, me enamoré Yo no sé quién pierde más, aquí en esta despedida Mi camino es de su vida, pero el tuyo es hacia atrás Se ve a alguien que te habló y que te ofreció mil cosas Dijo cosas hermosas y unas rosas te mandó Yo no te voy a detener, eso es un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz, dirías adiós Si yo no te hacía feliz, dirías adiós Pero te vas a arrepentir cuando veas que no estás Su riqueza comparada con lo que a ti te di Verás que la felicidad no se compra con dinero Más vale un amor sincero que vivir en soledad Más vale un amor sincero que vivir en sol Yo quiero que me toque una puntita Yo quiero que la baile, baile Quiero ver su graciosa figurita Más moviendo los pies, los pies, los vestidos Quiero que me toque una puntita Yo quiero que la baile, baile Quiero ver su graciosa figurita Más moviendo los pies Cuando la toque suena Primero es de nacer Cuando tu boca aguanta no puede ser Cuando las aves suena Dices que va a amanecer Si tus ojos me miran vuelvo a nacer Yo quiero que me toque una puntita Yo quiero que la baile, baile, baile Quiero ver su graciosa figurita Más moviendo los pies, los pies, los pies Yo quiero que me toque una puntita Yo quiero que la baile, baile, baile Hoy te veo arreglada Hoy ya no queda nada Y el nuevo amor cada día Se parece más a ti Cuando miro a los ojos se reflejan en ti Hoy beso su boca Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama Ella que me ama Encima su amor Se parece más a ti Se parece más a ti En el cielo En el cielo caen estrellas sin oír deseos De soja de una rosa Ya es cosa de tontos Aquí no interesan ya los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Amar es algo hermoso Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un merezo Un amor como el nuestro Sale a caminar Una noche hermosa Pero de repente Se quedó sin luz la ciudad En ese momento se iluminó todo Y la gente empezó a delirar Es lo que será Es lo que será Les quiero contar Que yo estoy hablando De una nueva luna Que en el cielo brilla No está Pero si ya saben De lo que les hablo Ahora todos van a cantar Vamos a cantar Todos a cantar Vamos a cantar Todos juntos Ahora a ver Iluminará 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 la nueva Iluminará 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 la nueva Iluminará Yo no sé si tú, no sé si yo Seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer Vamos a sentir la misma sed Para qué pensar y suponer No preguntes cosas que no sé Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si queríamos amarnos, confiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Sé que tienes un nuevo amor Si te va lo que deseo lo mejor Y si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más se la dará Como la flor Formando amor Me diste tú Me diste tú Y se marchito Me marcho Y yo sé perder Pero ay, como me duele Pero ay, como me duele Yo no sé si me duele Yo no sé si me duele Yo no sé si me duele